¡Suscríbete! en el restaurante, ponganlo en estación de campo bien, necesitamos ¿qué pasa con ustedes? imaginar a los padres que su hijo aún sigue tirando es Wolf Pitzel, son mercados de valores es la ciudad acabará con ellos estoy de acuerdo entonces, ¿por qué no vas y dices algo? mira, este es el problema de Eda Or bien, esos chicos son oye, da la vuelta ¿van a casa? vamos a la casa de su madre bien, dense prisa